Let's go mano let's go To toda la cintura no hay pollera tenso 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 Tapping. Tapping. Colmamos. Deventa. Saludo. Llega adelante. Llega atrás. Llega. Llega. Llega atrás. Llega atrás. Colmamos. Colmamos. patada, patada el siguiente con vuelta 1, 2, gira 1, 2, 3, gira 1, 2, 3, gira bien, 1, 2, 3, gira igual, 1, 2, 3, gira 1, 2, 3, gira 1, 2, 3, gira muy bien 3, gira